hola qué tal mis amigos qué alegría me da el poderles saludar nuevamente a toda la gente que se va suscribiendo al canal a la gente que deja sus comentarios les agradezco realmente que se tomen este tiempo para poder ver y poder compartir con ustedes este trabajo que estamos realizando hoy vamos a hacer la carga del gas r-134 usaremos una bomba de vacío 2 y vac y veremos el procedimiento que tenemos que hacer después de hacer una presurización a un sistema de refrigeración usaremos para este caso un manómetro el manómetro de baja vamos a usar conectamos la manguera azul a través de la válvula de servicio al motocompresor nos fijamos que las llaves estén cerradas para que cuando nosotros demos inicio o demos marcha a la bombita esté bien ajustada a la rosca que quede herméticamente cerrada porque va a hacer un vacío que es va a comenzar a succionar todo el aire en toda la humedad de los caños de la heladera antes de prender la bomba vamos a abrir el gas balas para que pueda trabajar ligeramente esta bomba vamos a darle inicio vamos vamos a prender ahí escuchamos un ruido dejamos abierto el gas balas y luego tenemos que abrir la llave del manómetro abrimos el manómetro y cuando veamos que la aguja esté comenzando a bajar de presión de que está haciendo una presión negativa lo vamos a dejar trabajando aproximadamente una media hora está heladera luego cerramos el gas balas y la dejamos trabajar en este caso no vamos a cortar el vídeo para qué él ya transcurrido los 30 minutos vamos a ver que la aguja que se quede fija en los en las 30 pulgadas de mercurio que tiene que ser él es la recomendada para que nos pueda hacer un buen vacío que quiere decir hacer buen vacío que toda la humedad que tenga internamente en los caños se evapore al bajar la presión al ser presión negativa lo que hace es la bomba de vacío hacer hervir las partículas o las micro gotitas que pueda existir y que se puede haber formado en los caños entonces elimina todo eso y dejándolos totalmente en vacío y lo que tenemos que hacer es antes de apagar la bomba abrir el gas balas y fijarnos que esté bien cerrada la llave del manómetro ojo que por ahí se les pueda pasar no apagar la bomba y la llave del manómetro esté abierta el aire se va a volver a retornar entonces es muy importante que tengamos que cerrar muy bien el manómetro después apagar en todo este trayecto de la manguera azul hasta el motocompresor en este momento con el manómetro cerrado está haciendo un vacío por eso que la aguja queda totalmente fija en 30 pulgadas de mercurio ahora lo que vamos a hacer luego de este procedimiento vamos a cargar el gas r 134 este gas como se carga se carga en forma gaseosa ahí usando una balanza vamos a pesar para ver el peso de inicio y vamos a tener que ver al final cuántos gramos vamos a colocar porque según la heladera dependiendo la heladera nos viene con una indicación en el cual nos indica si entra 120 160 100 gramos 95 así que para eso usamos la balanza ahí como vemos también estoy colocando el amperímetro la pinza amperométrica esto va a ser cuando demos arranque al motocompresor en este momento no lo vamos a usar pero más adelante sí bueno seguimos sacamos la manguera de la bomba y acá también tenemos que tener mucho cuidado una vez que saquemos la manguera ese trayecto de la manguera roja ya está contaminado con aire hay que tener mucho cuidado como vemos yo voy a ir enroscando en la válvula del gas o de la garrafita vamos a ajustarlo bien y lo que tenemos que hacer ahora es hacer un barrido todo todo el trayecto de esta manguera roja porque desde la válvula hasta el manómetro ya ingresó aire y el aire como sabemos tiene humedad dependiendo del país en que estemos en otros tendrá un poco más en otros un poco menos entonces lo que tenemos que hacer es un barrido con el mismo gas que está ahora como abrimos el gas llegó acá al reloj y vamos a abrir la llave del manómetro de alta para que por ahí por esa llave salga el gas y pueda barrer todo el aire que pueda haber en el man en la manguera porque cuando nosotros sacamos la rosca de la bomba ingreso aire hacemos un barrido volvemos a cerrar ahí ya tenemos otra vez el circuito está en vacío y la manguera roja está con gas y ahora lo que nos queda es hacer la carga de gas acá tenemos una flechita que nos está indicando la posición de la garrafita tiene que estar siempre la válvula hacia arriba o sea que tenemos que cargar en forma gaseosa no invertida porque este es un gas puro es el gas r 134 a bueno espero que te esté sirviendo esta información que te estamos brindando simplemente te voy a pedir que me regales un me gusta te puedas suscribir al canal porque estaremos haciendo la continuación de este vídeo y llegaremos al final vamos a ver la heladera andando y vamos a ver en cuánto de temperatura está en el gabinete superior tanto en el inferior y también estaremos probando el registro de encendidos el cual nos va a estar indicando cuántas veces apagó y cuántas veces prendió la heladera en el modo de prueba así que acompáñenme mis queridos amigos en el próximo vídeo chau 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 chau